¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosos pospartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar del Real Valladolid 0 Deportivo Alavés 2 que ha dejado esta jornada 7 de la Liga Santander. Bueno, brevemente vamos a repasar qué ha dado de sí este despropósito del partido si eres aficionado del Real Valladolid y esta resurrección si eres aficionado del Deportivo Alavés. Porque sí, primera victoria fuera de casa del Deportivo Alavés, en un choque que era de dos equipos que estaban muy necesitados y que al final se ha acabado llevando el glorioso de una forma más que merecida. Partidazo hoy de Lucas Vázquez, ha salido todo a la perfección, victoria más que justa para el equipo de Pablo Machín que por fin, poco a poco, parece que va carburando, va dejando mejores sensaciones y hoy tres puntitos más, sale un poquito de esa zona de descenso, respiran y pueden mirar un poquito más alto. Todo lo contrario que el Real Valladolid de Sergio González, que a mí por lo menos me sigue sorprendiendo en la jornada 7 porque si de la 1 a la 6 creía que no se podía hacer peor, ahora viene el Deportivo Alavés un rival directo con el que te la estás jugando a vida o muerte en la jornada 7 y oye, pues lo haces peor todavía, es fantástico. Y Sergio González lleva hablando mucho tiempo de que hay una falta de frecuencias, que hay una falta de, no sé, una de términos que luego a la hora de la verdad no sé cómo explicarlo porque lo que realmente pasa es que no se juega nada, porque a mí me puedes hablar de frecuencias y de todo lo que quieras, pero la cruda realidad es que el equipo no juega nada. Está perdidísimo y oye, pues si en el minuto 24 a ti te parece que son desajustes eso de estar con un hombre menos ya porque le han sacado la roja a Nacho, con un penalti en contra y con Toni Villa cojeando, pues oye, serán las frecuencias. Yo creo que Sergio González ha perdido el rumbo de este equipo, no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar. Yo creo que en muchos momentos de este partido el técnico se ha visto sobrepasado. Y sigo sin entender todavía por qué a Sergi Guardiola no se le puede quitar ni del once titular y no solo no se le puede quitar de esa titularidad, sino que encima no se le puede sacar luego como sustituido. Hasta el momento en el que Nacho hace el penalti y te quedas con un hombre menos, si ves el rendimiento que había tenido Son Baisman y ves el rendimiento que había tenido Sergi Guardiola, el cambio para toda persona normal que hubiese estado viendo ese partido habría sido el de Sergi Guardiola. Pues para Sergio González ha sido el de Son Baisman. Pues nada, 24 minutazos que ha tenido el delantero más caro de la historia del Real Valladolid, que viene de ser pichichi de la Liga Austriaca, para demostrar todo su potencial. Mientras tanto, Sergi Guardiola ha tenido 90 minutazos para hacer, pues, poco. Poco porque ha habido veces que he tenido que mirar el móvil, si le habían cambiado o no, porque no le veía por el campo. Creo que este Real Valladolid, la verdad, está ahora mismo sin timón y a la deriva. No sé qué tiene que pasar para que se revierta la situación, pero la verdad es que cada partido siento que este equipo va peor. No noto ninguna mejora. Me aferraba a que Joaquín y Alcaraz iban a hacer mejor este equipo, pero la verdad es que ni Joaquín ni Alcaraz pueden remar en contra de todo este desastre en el que se ve envuelto ahora mismo el Real Valladolid. Hoy es otro partido que te vas con 0-2, pero que te podías haber ido tranquilamente con 0-4. No sé cuántas veces hemos tirado a puerta. Realmente no recuerdo ni un disparo a puerta del Real Valladolid en todo lo que he visto de partido. Y sinceramente no sé qué puede pasar en el futuro. Si la semana pasada ha sido muy complicada para Sergio González, esta que se le viene encima es más complicada aún. Porque ahora mismo yo creo que el Real Valladolid ha tocado fondo. Ha tocado fondo y hay que decirlo así. No tiene alma, no tiene lucha, no tiene ideas. Hay un plan A y como se salga el partido de ese plan A, no hay ni B, ni C, ni D, ni F, ni nada de nada. Y quiero terminar con esta reflexión, chavales. Como dice el gran Keisio, nada cambia si nada cambia. Habrá que ver qué es lo que va a cambiar en este Real Valladolid. Si el estilo de juego, si el entrenador o si la categoría. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido este partido? Dejádmelo abajo en comentarios. Si os ha gustado, ya sabéis, like y suscripción. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete!